Colipro presenta Vida y Esperanza, un reconocimiento a las huellas doradas de maestras y profesores jubilados quienes durante toda una vida de esfuerzo cultivaron con dedicación y esmero la educación de Costa Rica y que hoy son ejemplo de jubilación activa, llena de vida y esperanza. Hola, mi nombre es Guillermo Jiménez López, soy oriundo de San Ignacio de la Costa, quería contarles un poquito de mi vida como profesional en la educación, mi familia casi toda era educadora, mis abuelos, tíos, me encantó educación, entonces ingresé a los planes de la UNA, los planes de seguimiento en ese tiempo, me he enamorado de educación, nací en educación y si vuelvo a morir y vuelvo a nacer, volvería a ser educador. Empecé a enamorarme del proceso y luego me di cuenta y digo, bueno, yo conozco mucho mi pueblo, conozco a Costa, pero me interesan las culturas, me interesa mucho conocer otros aspectos y siempre me ha gustado el arte culinario, entonces también dije, es una buena oportunidad para andar el país conociendo, conociendo culturas, conociendo cocinas, conociendo una cosa, entonces me di a la tarea de reclutar la zona sur y me enviaron muy joven a Linda Vista, Río Claro, de Guaycará. Ahí aprendí, empezamos a desarrollar proyectos agrícolas con la gente y cosas. Un día me dijo un educador, y tiene razón, me dijo, Guillermo, ¿cuántos años tenemos nosotros de ser educadores? ¿Cuántos años pasamos para ser medios educadores a veces? Porque en las aulas nos dan lo didáctico, pero ¿cuántos años pasamos para ser educadores? Pero ¿cuántos niños malformamos para poder alcanzar eso? Y es una triste realidad. Digo malformamos no en el mal sentido de que el educador lo haga a propósito, a drede, sino porque a veces nos encontramos en que no trabajamos la parte afectiva, la parte emocional, económica, social, sino que desgraciadamente hacemos juicios de valores con lo que vemos a la par, sin saber qué hay detrás de un niño. Yo tenía bastantes cuadernos y todo. Esta niña hacía las cosas, pero siempre me traía los cuadernos manchados y sucios. Entonces yo le cambiaba y le daba un cuadernito pequeño de 20 hojas. Día y medio, dos días, llegaba el cuaderno todo sucio. Entonces yo le volví a cambiar, pero por favor hágame esto así, así, así. Y seguía insistiendo el mismo patrón. Entonces decidí al viernes siguiente ir a visitar a la mamá porque ya definitivamente ni la mamá llegaba, la mandaba a llamar y no llegaba. Y cuando vi, era un rancho apenas, pero un rancho pequeñito. La cuestión es que cuando yo entré, ahí no había nada, ni una mesa, no había nada. Lo que había eran unas estelas que tiraban para cuando iban a dormir y un fogón. Y ella hacía las tareas en un tronco que había afuera. Entonces si llovía, se mojaba y ella, por más que sea, se ensuciaba las cosas. A mí se me hizo un nudo en la garganta y me di cuenta por qué a esa niña se le ensuciaban los cuadernos. Me di cuenta que no tenía una mesa, que no tenía padres que le ayudaban porque no podían. Me di cuenta, desde ese entonces me ayudó mucho a saber que detrás de cada alumno hay una historia. Detrás de cada alumno hay un mundo. Y detrás de cada alumno, por más bien vestido, mal vestido o situaciones, hay una historia que debemos analizar para poder juzgar. Luego, de ahí, pues, de como te daba interino, me mandaron a Rincón Diosa. Pero ahí volví a ver que también el maestro era el líder, a pesar de que había tanto profesional, porque el maestro era el maestro. Aspecto que no entiendo cómo se ha perdido ese rol, no lo puedo entender. Después de Rincón, topé con la sorpresa que me nombraron en Acosta. De ahí, y concursé cabuita exactamente, y me la dieron. Porque me faltaba el Caribe, yo tenía que ir al Caribe a conocer muchas cosas. Fue una experiencia bellísima. Culturas afro-caribeñas diferentes, indígenas, mestizas. De ahí de Cabuita, entonces, como me dieron propiedad, me mandaron acá a la Escuela Cristóbal Colón, a escasos 100 metros de mi casa. Desarrollé, creo que mis mayores experiencias como educador aquí en San Ignacio. Quiero mucho también Bajos de Jorco, amo a Bajos de Jorco. Y fui asesor legislativo y delegado presidencial. Continuando con lo, ya aproximándome a la jubilación, en la Tomás de Acosta, me doy cuenta de que parte de mí quería irse y parte no, porque también educación es cansado. Bueno, pues entonces empecé a ordenar mi vida y dije, no, aquí es definitivamente ocupar mi tiempo. O sea, el pensionarse en educación no es para que uno diga se le acabó la vida. Más bien es empezar otra etapa. Más bien es encontrarse con lo que uno anhela haber tenido o haber hecho o quiere hacer. Yo había iniciado una empresita de gas, ya casi paralelo a eso, a irme. Pero era pequeñita al principio, pues fue creciendo. Y entonces hicimos una revista muy bonita, una revista del cantón. Más que todo comercial, pero con comentarios. En esta casita que hicimos ahora, en esta cabaña, me dio por hacer una marisquería. Entonces ya no paseaba, ya no nada, entonces tampoco es así de la vida. Entonces decidí quitarla, lamentablemente, porque la salud vale más que otras cosas. Hoy en día ya estoy tratando de escribir otra vez un poquito, poemas, que es más lo que me gusta. Hay que ser agente de desarrollo, participar en los aspectos vivos de las comunidades. Así como pensionado, me mantengo activo. Yo creo que el ser educador me enseñó mucho. Creo que estoy muy contento de la etapa que estoy viviendo. Y cada uno tenemos que aprender a vivir la etapa actual en que estamos. Y tratar de tener paz en el espíritu. Paz conmigo mismo. Y paz con todos los que me rodean. Y paz con todos los que me rodean.